Y hoy queremos pasar revista a un tema fundamental en Colombia, es sobre la participación de la mujer en la implementación de los acuerdos pactados entre el gobierno y las FARC. Es un asunto que hasta hace unas semanas parecía estar en puntos suspensivos y por eso hoy nos acompaña a esta hora la doctora Ivonne González, directora de Derechos Humanos y viceministra del Interior encargada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, viceministra, en primer lugar tenemos entendido que ayer se logró algo importante en Colombia y tiene que ver con la lucha y la defensa de la mujer por la violencia de género en el marco de esta implementación de los acuerdos de paz. Coméntenos un poco, por favor. Bueno, primero creo que hay que señalar que después de un proceso participativo en los 32 departamentos del país, podemos decir con éxito que ayer se hizo la asistencia, digamos que la implementación de lo que va a significar la subcomisión de género del acuerdo final, una instancia muy importante para lo que va a significar la atención a la violencia de género, redignificando que la mujer ha sido la principal víctima del conflicto armado en Colombia y en una instancia que tendrá la participación de siete mujeres, todas de la región, que van a tener la tarea efectivamente de transversalizar lo que significa el tema de género en cada uno de los puntos del acuerdo final. Temas como temas agrarios, temas de víctimas, temas de seguridad hacia las mujeres, son definitivos en lo que va a significar esta instancia especial para el acuerdo de las mujeres. Viceministra, usted lo dice, la mujer ha sido la mayor víctima en medio de estos más de 50 años de guerra, ¿cómo se atenderá a la violencia de género en el marco de lo acordado en el proceso de paz? Pues lo primero es reconocer que el gobierno nacional ha visibilizado que una de las nuevas conflictividades en el postconflicto va a ser la violencia hacia las mujeres. Eso hace que hoy, tanto entidades del orden nacional como los departamentos y los municipios tengan dentro de sus prioridades en agenda la atención a lo que significa la violencia hacia las mujeres. Este paso que hoy da la implementación de la subcomisión de género del acuerdo final abre una puerta muy importante a que en todo el mundo estén mirando el proceso de paz en Colombia como un ejemplo en lo que significa la lucha en contra de la violencia de la mujer. Aprovechando que usted la encargada de los derechos humanos dentro del Ministerio del Interior, hace unos días el defensor del pueblo dio unas cifras que son bastante preocupantes. De enero del 2016 a la fecha han sido asesinados 186 líderes sociales y además hay 500 defensores de derechos humanos y líderes que han sido amenazados, incluso hace un poco lo estábamos diciendo en una nota de un líder afro que fue lamentablemente asesinado. Es preocupante cuando ya estamos hablando de la implementación de paz en que las FARC ya están dejando las armas y es bastante preocupante la cifra, 186 personas asesinadas en Colombia. Bueno, cabe señalar que estas cifras de la Defensoría del Pueblo no son a corte de 2017, es un acumulado desde el 2015 al día de hoy. Hoy en el Gobierno Nacional trabajamos bajo la cifra de 29 casos en el 2017 de asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos. No voy a caer en la cifra, como Gobierno Nacional hemos dicho que manifestamos nuestra preocupación, pero más allá de eso estamos tomando acciones inmediatas. Hoy precisamente está sesionando la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la máxima instancia que prevé el acuerdo final para la seguridad a líderes y defensores y defensoras de derechos humanos. Y déjeme decirle una cosa que me parece importante que las personas que están conectadas en este momento sepan. El Gobierno Nacional ha hecho a través de la Fiscalía General de la Nación una evaluación exacta de lo que ha significado los asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos. Al día de hoy no hemos encontrado una sistematicidad detrás de estos asesinatos que es absolutamente importante en el marco del derecho internacional humanitario. Pero más allá de eso también es importante decir que estos asesinatos se dan con ocasión de lo que significa la implementación del acuerdo final. Cuando uno revisa procesos anteriores que se han firmado en otras partes del mundo, sabe que estos riesgos se prevén y obviamente como Estado tenemos que mitigar y garantizar la vida a estos defensores y defensoras de derechos humanos. Pues le agradecemos a la doctora Ivonne González, directora de Derechos Humanos y viceministra del Interior encargada. Gracias por estar aquí en Red Manoticias hablando sobre esta importante cifra y el cómo ya la mujer entra o por fin un poco demorado en el tema de la implementación del acuerdo de paz. A usted, gracias. A ustedes, muchísimas gracias.